Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Randy Trimble. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Randy Lee Peck nació el 15 de diciembre de 1974 en Norfolk, Virginia, Estados Unidos. Producto del matrimonio entre Nancy Jo Chavez y Gary L. Peck. Siendo la única hija del mismo, además de ser también la primera niña de toda la familia. Este detalle significó mucho para su familia materna y para su madre, quienes la recibieron de la mejor manera e hicieron de la pequeña el centro de su mundo. Nancy Jo Chavez, madre de Randy, recuerda los primeros años de vida de su hija en su página web. Y allí la describe como una niña llena de energía, a la que le encantaba ser el centro de atención. A modo de anécdota nos cuenta que tenía una obsesión con los ositos de peluche, y en especial con Winnie the Pooh. Ya siendo más grande, Randy se unió a los scouts y además comenzó a desarrollar un gusto especial por la música. Lo que implicó que iniciara una nueva actividad extracurricular que se transformaría en su hobby durante toda la etapa escolar. Tocar la flauta. Instrumento que su madre también había tocado. Si bien la niñez de Randy parece en su mayoría ser buena, lo cierto es que su padre ejerció violencia física sobre su madre y ella durante toda esa época. Incluso Nancy Jo Chavez comentó en ciertas entrevistas que su marido se dirigía únicamente a ella con insultos. Nunca la llamaba por su nombre. Y si bien no sabemos hasta qué grado el maltrato se extendía hacia Randy, sabemos que Gary L. Peck no solo ejercía violencia verbal y psicológica, sino también física y sexual, y que no tenía ningún problema de ejercer la misma frente a su hija. Esta situación, horrible, hizo que Nancy prometiera a su hija salir de ahí. Para antes de que Randy empezara la secundaria, su madre cumplió con la promesa. Para hacer esto, en ese momento ella tenía dos trabajos. Además de eso, estudiaba por las noches. Pero en todo ese tiempo, ella contó con la ayuda de sus padres. Randy asistió a Trinity High School, una escuela privada católica en Camp Hill. Allí terminó de formar su personalidad. Se convirtió en una chica responsable, muy comprometida con sus estudios, que a menudo era elegida para roles de liderazgo. Como por ejemplo, se transformó en líder de la banda del colegio, siendo la baterista. Desde los primeros años de su adolescencia, la chica determinó que deseaba ir a la universidad y conseguir un trabajo estable con el que pudiera mejorar su situación económica y ayudar también a su madre, a quien había visto toda su vida hacer sacrificios por ella. Y Nancy Jo Chávez estaba dispuesta a hacer todo para que Randy cumpliera su sueño. Así que con tres trabajos, se aseguró de pagar sus estudios universitarios en la Universidad de Bloomsburg, en Pensilvania, donde también fue baterista de la banda. En la universidad, su promedio fue tan bueno que consiguió una beca completa para terminar sus estudios y se graduó en 1999 como licenciada en terapia del discurso. Como profesional, su objetivo era trabajar con niños y por eso hizo su residencia en Hershey Medical Center, donde, después de graduarse y conseguir experiencia, terminó por obtener un trabajo. Con 25 años, en el 2000, poco después del año de graduarse, Randy había comprado ya su primera casa y el 9 de septiembre de ese mismo año, en Central, Pensilvania, se casó con Brian Trimble, tras cinco años de relación. De Brian no tenemos demasiada información, más que para entonces, con la misma edad que Randy, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal de quien la sufre. Se trata de una enfermedad que no tiene cura y que es degenerativa, es decir, empeora con el tiempo y es capaz de producir la incapacidad física total del paciente. Desde entonces, su enfermedad condicionó la vida de Brian, ya que ciertas tareas, actividades e incluso empleos eran imposibles para él. Fue así que se vio obligado a trabajar en IT, es decir, en los sectores informáticos y tecnológicos de una empresa. El matrimonio de ambos jóvenes parecía estar bien, poseían un nivel económico bastante bueno y ambos parecían estar enamorados. Sin embargo, los problemas no demorarían en aparecer. En marzo del 2002, por ejemplo, la pareja que tenía un año y medio de casada inició terapia matrimonial. Brian se sentía asfixiado por los cuidados de su esposa, quien además quería formar una familia, algo de lo que él no estaba muy seguro. Más allá de esta crisis entre la pareja, me gustaría destacar que en su nuevo trabajo, en el sector de IT, Brian conoció a Blaine Norris, quien tenía una esposa llamada Wendy y un hijo llamado Mason. Blaine y Brian rápidamente establecieron una amistad, sobre todo gracias a un interés en común, el cine de terror, lo que en realidad no es un gusto raro de por sí. Claramente existe un gran público para este género de películas, pero se veían especialmente encantados con el estreno de The Blair Witch Project en 1999. Por si no lo vieron, si no conocen esta película, se trata de cine independiente. Lo sorprendente y lo que también cambió las películas de terror fue que esta estaba grabada y editada para que pareciera una cinta amateur, presentándose como un largometraje encontrado cuando el grupo de protagonistas desaparece. El objetivo de esta película era hacerlo lo más realista posible. Querían que la gente creyera que estas filmaciones habían sido halladas y no planeadas y guionadas. La forma en la que está grabada entonces revolucionó la industria del cine. Esta película se transformó gracias a la novedad en una de las más exitosas del género, recaudando un total de 248 millones de dólares, habiendo tan solo utilizado un presupuesto de 60.000. Este proyecto, tan distinto a lo que Hollywood estaba acostumbrado, hizo que muchos aficionados al cine quisieran imitarlo. Blaine Norris, quien era un director amateur, fue uno de ellos junto a su amigo Brian. Con este pequeño contexto entonces, pasemos a los hechos. La lógica nos diría que no debería haber una relación entre estos dos amigos queriendo hacer una película de terror, queriendo imitar lo que ya vieron, y los hechos. La lógica no se aplica necesariamente en este tipo de casos. Blaine Norris, quien originalmente había tenido la idea, ya tenía también un título para la película. Through Hike, A Ghost Story. Pero, aparte de eso, no tenía el dinero ni el equipamiento para hacerlo. Algo en lo que Brian podía ayudar, pues tenía una cámara, y él mismo se ofreció para hacer el camarógrafo. El proyecto parecía estar comenzando a tomar forma. Incluso obtuvieron una inversión inicial de 18.000 dólares, con los que empezaron las audiciones, contrataron a los actores, y comenzó la producción de la película. Sin embargo, no todo era tan sencillo como parecía. Uno de los primeros obstáculos que debieron sortear fue la esclerosis múltiple de Brian. Esta aún no le discapacitaba por completo, pero hacía casi imposible para él manejarse en lugares como las zonas poscosas en las que se grabaría la película. Lo que generó atrasos en la planificación de la película, y el comienzo de la grabación, y lo que es más grave, que el inversor se retirara del proyecto. Sin fondos para financiar el proyecto, Blaine, lejos de rendirse, decidió comenzar a pagar de su propio bolsillo, en específico con sus tarjetas de crédito. Pero es claro que no era algo muy sustentable. En cuestión de semanas, Blaine contrajo deudas enormes, haciendo evidente que no podría financiarlo solo. Con una deuda de más de 20.000 dólares y a tan solo una semana de grabar, Brian aseguró que su esposa y él tenían ahorros, que hablaría con Randy y harían la inversión. Pero no, Randy no accedió a gastar esa suma de dinero. En primer lugar porque desde un inicio, la mujer de 27 años nunca había estado de acuerdo con el proyecto. A diferencia de Brian, ella estaba muy consciente de su enfermedad y lo contraproducente que sería para su salud pasar tiempo acampando y trabajando en un lugar como el bosque. Esta era una inquietud que ya había compartido con Brian, pidiéndole que abandonara el proyecto, por lo que claramente no estaba interesada en invertir en él. Además, los ahorros que Brian había mencionado eran prácticamente producto de Randy, quien tenía dos trabajos y esperaba tener la estabilidad económica suficiente para comenzar una familia propia. Y así, en agosto del 2002, comenzó a grabarse la película sin Brian y Blaine debía ser entonces el camarógrafo y director. Nada estaba funcionando como debía. Las grabaciones eran malas, los actores estaban descontentos, y como si no fuera suficiente, la esposa de Blaine, Wendy, lo había abandonado con su hijo. Completamente frustrado con el desenlace de su sueño, Blaine volvió a comunicarse con Brian para hablar. Los amigos se reencontraron y allí Blaine detalló lo mal que estaba funcionando todo. Brian estaba tan enojado con Randy que propuso una idea propia de una película de terror. Asesinarían a su esposa, consiguiendo cobrar así una póliza de seguro de 100 mil dólares. Durante los siguientes meses, diseñaron el plan que finalmente llevarían a cabo el 10 de enero de 2003. Randy trabajaba todo el día y Brian, ideando una cuartada perfecta, salió a cenar con unos amigos. Es decir que no estaba en la casa cuando su esposa llegó alrededor de las 19 horas. Fue entonces que estacionó su auto en el garage, donde fue sorprendida por una figura que se escondía en la oscuridad. Blaine Norris. Norris primero la estranguló. Randy se desmayó, pero no falleció. Por lo que el hombre golpeó su cabeza contra el piso de cemento del garage y no contento con ello, decidió apuñalarla 27 veces. Brian volvió a su hogar encontrándose con la sangrienta escena. Por lo que siguiendo el plan a las 20 y 29, llamó al 911 antes de entrar a la casa y desordenar todo. Cuando la policía llegó, Trimble era un desastre. Aunque nada de valor faltaba y eso les hizo sospechar de forma inmediata. No se veía como una escena genuina, sino fabricada. El principal sospechoso era el esposo de la víctima. Lo cierto es que la investigación no fue demasiado complicada, principalmente porque Brian y Blaine no eran tan capaces o inteligentes como creían. Por ejemplo, Norris, de 25 años, intentó despistar a la policía enviando lo que creían eran cartas crípticas a distintos periodistas y medios locales. Y Brian, por su parte, envió un link a Blaine sobre cómo convertirse en un hitman, un asesino a sueldo. Aunque esto era, por lo menos, raro, la verdad es que no tenían forma de enlazarlos a la escena. En esta no había ningún rastro de ADN ni huellas. Como en otros casos, lo que delató a los responsables fue los errores en sus declaraciones. Cuando Brian fue llamado para ser interrogado, este narró los hechos de forma muy diferente a la primera versión que había dado. Dijo que se encontró a Randy boca abajo en un charco de sangre en el garage, por lo que rápidamente le preguntó si estaba bien, y al no obtener respuesta, la tocó suavemente con su pie, incluso parándose en la sangre. El problema con esto es que cuando la policía llegó a la escena del crimen, lo primero que preguntaron fue si Brian había tocado la escena para saber si la había alterado, y este había asegurado que no. Además de ese error, tras analizar la computadora del viudo, encontraron búsquedas en internet sobre... Esto ya lo escuchamos muchas veces. Entonces probablemente nadie se sorprenda en este punto, pero a mí personalmente me sigue sorprendiendo. Es increíble que una persona realmente piense que esto va a funcionar. Pero bueno, buscó cómo asesinar a alguien. Después de este hallazgo, la policía volvió a llamar a Brian para un tercer interrogatorio. Los investigadores afirmaron que sabían lo que había hecho, y con ese truco lograron que Brian admitiera que Blaine Norris había asesinado a su esposa, y que había sido un plan entre ambos. Con esta confesión, los investigadores consiguieron las órdenes necesarias para buscar en el auto y la casa de Blaine, en donde encontraron un recibo de compra, de ropa negra, guantes, una mascarilla y un cuchillo. Elementos que Brian había informado Blaine había comprado para el asesinato. Además, el cuchillo coincidía con las heridas en el cuerpo de Randy. Brian Trimble declaró que el motivo tras el plan del homicidio fue que se sentía atrapado, ahogado por el cuidado de su esposa, y que no quería hacerla pasar por un divorcio. Además, habló sobre el seguro de vida y el pago de 20.000 dólares que daría a Blaine por haber llevado a cabo el crimen. Con la evidencia necesaria y la confesión de Brian, ambos hombres fueron arrestados y acusados de asesinato. El juicio de ambos se llevó a cabo en el 2004. Brian Trimble se declaró culpable de conspiración para asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. Blaine Norris fue acusado de conspiración de asesinato y asesinato, por lo que la fiscalía pretendía que fuese sentenciado a la pena capital. Sin embargo, Norris decidió declararse como culpable en el último día como forma de escapar de la pena de muerte y en su lugar también fue sentenciado a cadena perpetua. Desde el día que fue sentenciado, Brian ha intentado apelar su condena tanto como Blaine. Sin embargo, ninguno de los dos ha logrado su cometido, por lo que siguen cumpliendo con su sentencia en SCI Benner en Pensilvania y SCI Somerset, respectivamente. Según lo último que ha trascendido en la prensa, Blaine Norris dice haber encontrado a Dios en la cárcel y que éste lo ha perdonado. Nancy Jo Chávez, madre de Randy, fundó Randy's Race, una fundación que tiene como objetivo ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica, además de Randy's House of Angels, un lugar destinado a cuidar y ayudar a niños abusados. Y así termina el video de hoy, díganme qué opinan abajo en los comentarios, qué los estoy leyendo, ya saben que estoy desde las sombras, por ahí no contesto todo, pero los leo, leo sus opiniones, las recomendaciones de casos, todo. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Gracias. Gracias.